Música Un saludo especial para todos los amigos de las redes sociales Quería saludar nuevamente y colocarlos en la presencia de Dios para que el Señor los siga iluminando Les de inmensas bendiciones en este tiempo pascual en el cual el Señor nos hemos compartido en estos días santos La experiencia de Jesús resucitado Hoy tenemos la vida de San Rafael Arnaiz Barón, 1911-1938 Nació en España, un joven conocedor de la palabra de Dios Intentó entrar al monasterio, se enfermó, se pudo recuperar gracias a un milagro que se dio a través de la Virgen María Volvió a estudiar arquitectura, volvió nuevamente a intentar entrar al monasterio Sirvió, pero sin embargo tuvo algunas caídas de salud Y al fin y al cabo, él terminó sirviendo de la mejor forma Desde lo poco mucho que podía de su salud Falleció en el año de 1938 Hoy continuamos cada día de los hechos de los apóstoles Hoy estamos hablando sobre la conformación de la primera iglesia cristiana en aquella época o iglesia del camino Y en ese momento ellos comienzan a sentir ya esa entrega total de sentirse todos como hermanos Y todo lo ponen en común, nadie pasaba necesidad En otras palabras, se sentía el calor humano de hermanos Donde todos se apoyaban los unos con los otros Sin embargo el Evangelio también le muestra a Nicodemo el Señor Dice, nadie nace de la gracia de Dios si tú no crees Si yo le explico de las cosas terrenas, si no me entiende, ¿cómo me va a entender de las cosas espirituales? Eso para darle a explicar a Nicodemo que tocaba nacer del Espíritu Para nacer ante la presencia de Dios No necesitaba volver a nacer, sino volver a retomar la gracia de Dios A través de la creer del bautizo y hacerse presente de corazón ante el Señor Haciendo las cosas bien Hoy nos vuelve a retomar ese mensaje que le dio a Nicodemo a todos nosotros Realmente si queremos volver a nacer ante la presencia de Dios Tenemos que aprender a estar convencidos de lo que realmente el Señor nos enseñó Para vivir en la presencia de Dios Nunca olvidemos eso Dios nos da libertad, nos da amor, nos da infinitas bendiciones Aprendemos a aprender a confiar también en su inmensa misericordia Y en la luz que nos enseña para hacer las cosas bien Bendiciones 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 ¡Gracias!